La vida de Ivonne, como ya hemos dicho, está en serio riesgo. Mientras instituciones penitenciarias no dan ningún paso al frente, la Policía Autonómica pone todas las trabas que puede y los derechos de Ivonne Iparraguirre y de sus familiares y allegados son pisoteados de forma evidente. Estamos ante la cara más cruel de la política penitenciaria, esa que sitúa a nuestros familiares en grave riesgo y que vulnera derechos hasta provocar situaciones límite como la que estamos viviendo. El gobierno español, a través de instituciones penitenciarias, está aplicando la mayor violencia política que existe actualmente en Europa. La política penitenciaria que sufren nuestros familiares, amigos y amigas supone la mayor violencia política que existe en estos momentos en Europa. La política penitenciaria no puede suponer un arsenal sobre el que se perpetúe la negación de un escenario sin vulneraciones de derechos. Asistimos a un escándalo político inmenso. Un enorme drama en lo que a la conculcación de derechos humanos se refiere y un grave ataque contra los deseos de una amplia y plural mayoría de la sociedad vasca. La vida de Ivonne Iparraguirre está en juego en estos momentos, pero el gobierno español e instituciones penitenciarias no muestran el más mínimo grado de humanidad ni tampoco un mínimo respeto hacia los derechos o los valores de la democracia y la paz. Y es que mientras en Euskal Herria somos multitud los agentes que estamos empujando y trabajando para construir una solución democrática que posibilite el respeto de los derechos de todas las personas, la actitud del gobierno español está ocasionando un terrible sufrimiento a Ivonne Iparraguirre.